Hola, soy Corano Boa. Soy Vito Santana. Soy Edith D. Soy Mar Marzeny. Soy Odell Lima. Soy El Chefa. Soy Sergio Biface. Teletónic and Roll. Somos Vichis. Soy Lara Taylor. Mi nombre es Clip, estamos en los Madrid Music Days. Silencio Balde Paulus Como El Chefa. Aperto 354. Aperto. Aaperto.